Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Las alineaciones de Santos Laguna contra Monterrey por los cuartos de final del Clausura 2023. Santos Laguna y Monterrey protagonizarán la serie más dispareja y a la vez más atractiva de la liguilla del torneo Clausura 2023. Estas dos escuadras tienen una rivalidad regional que cada vez se hace más intensa. Rayados terminó la competencia en el primer lugar de la tabla general, mientras que los guerreros finalizaron en la posición 13. En la temporada regular hubo una diferencia de 21 puntos entre ambas escuadras. Sin embargo, en su duelo en el Clausura 2023, los laguneros derrotaron a Monterrey por marcador de 1 a 2 en el Gigante de Acero. El equipo saldría de la siguiente manera para el duelo de ida de los cuartos de final. Portero. Gibra en la Hood. El guardameta ha salido al quite tras la lesión de Carlos Acevedo. El exjugador de solos de Tijuana se ha mostrado en gran nivel y fue uno de los héroes en el repechaje ante Pachuca. Félix Torres. El defensa central ecuatoriano se ha convertido en uno de los pilares de este conjunto. Torres es una amenaza por el juego aéreo y comanda el cuadro bajo. Mateus Doria. El desempeño del zaguero brasileño ha caído drásticamente en el último año. Sin embargo, ha recuperado la titularidad en los últimos duelos. Raúl López. El, dedos, es un elemento que ha mejorado en el aspecto defensivo y ahora luce más sólido. Omar Campos. Si bien esta temporada no ha sido tan prolífica en cuestión de números para Campos, el joven de 20 años sigue siendo una pieza importante para los guerreros y se sigue afianzando como titular. Diego Medina. El jugador de 22 años fue una de las apuestas de Fentanes a lo largo de la temporada. Medina anotó 3 goles a lo largo de 12 encuentros de la fase regular del clausura 2023. Aldo López. El desempeño colectivo de Santos Laguna dejó mucho que desear a lo largo de la temporada regular. No obstante, el trabajo que la institución ha realizado en fuerzas inferiores es de destacar. Alan Cervantes. El canterano de Chivas de Guadalajara sigue creciendo como medio de contención y sus buenas actuaciones podrían llevarlo de regreso al rebaño sagrado para la próxima temporada. Juan Bruneta. El extremo argentino es uno de los mejores jugadores de los guerreros. Suma 5 goles y 4 asistencias en el clausura 2023. Harold Preciado. A pesar de que Santos Laguna ha tenido un torneo decepcionante en lo colectivo, en lo individual el delantero colombiano suma 7 goles y 4 asistencias. Y Javier Correa. El delantero está firmando su mejor torneo desde que llegó al fútbol mexicano. Correa ha anotado 6 goles esta temporada y registra una asistencia.